todos como están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre una linda noticia que ha alegrado el corazón de muchos fans el día de hoy se reveló un spoiler del libro de la historia de macau en el libro nos revelan de que king y porch son padres padres de gemelos y amigos realmente esto ha alegrado a muchos a muchos fans así que en este vídeo vamos a hablar con respecto a este lindo spoiler así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno hace poco salió el libro de macau entonces algunos fans han estado compartiendo algunos spoilers del libro en el libro de macau nos revelan de que king y porch se convierten en padres de gemelos los gemelos se llaman romeo y remia non remia duerme en el regazo de porsche y non romeo y remia son regalos de los gemelos naturales de king y porch los gemelos son hermosos divinos como sus padres los bebés fueron concebidos mediante la técnica de reproducción asistida así que bueno king y porch van a ser padres para tener unos gemelos hermosos y esto ha emocionado a muchos a muchos fans qué bonito amigos espero que king y porch tuvieron sus hijos no realmente me da tanta pero tanta felicidad y estoy segura que los gemelos son hermosos como ellos no como les comenté son gemelos de madre subrograda y de king y de porch así que bueno déjenme sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a este lindo spoiler no del libro de macau un lindo spoiler el cual pues a todos nos dio mil años de vida así que bueno estamos emocionados al saber de que king y porch son padres no son papás de gemelos déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler ahora si terminamos por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho